Vladimir Guerrero Jr. le conectó tremendo palo al lanzador Nolan, quien supo que esa pelota estaba del otro lado al momento de pegarla. Al parecer, Guerrero Jr. viene a romper las marcas personales que impuso el año pasado. El mismo Guerrero había dicho días anteriores, lo que hicimos el año pasado fue un trailer, ahora ustedes van a ver la verdadera película. Sin duda, Guerrero Jr. tiene las cualidades para conectar más de 50 home runs estas temporadas. Es el segundo que más duro le pega la pelota detrás de Giancarlo Stanto. Guerrero Jr. tiene una fuerza descomunal, contacto y disciplina que lo pueden llevar a tener números astronómicos para ganar el MVP esta temporada. El cuadrangular de Guerrero Jr. tuvo una salida de 104.5 millas por hora y una distancia de 446 pies. Otro que no se quedó atrás fue Orelvis Martínez, el prospecto número 2 de los Blue Jays de Toronto, también castigó a Nolan, conectándole un cuadrangular de 377 pies y una velocidad de salida de 105.1 millas por hora. Go ahead of us. Tray a get as many reps into the fastball. Try to be aclar going straight. Oh, that's going to be hit a mile. Wow. Off somebody's hands, rolling onto the concourse. And the Blue Jays take a 1-0 lead. Maybe one too many fastballs there. But again, he was trying to get that fastball inside on Guerrero. y esto es como que se ha quedado en el año pasado y se ha hecho un trabajo muy bien Gracias por ver el video.